¡Ja, ja, ja! ¡Bagner, Wagner, Wagner! Esas fotos se me hace que ya saliste del clóset, perro. Pero antes de que seas de ese bando, te vas a enfrentar al pirata Morgan. Recuerda que este 24 de enero, en el Beach Eves Center, tenemos una cita. Tú, Juventud Guerrera, y este muchacho de acero dorado. Ya sabes, este 24 de enero, abren las puertas a las 4 de la tarde. Y va a ser en el 23802 Avenida de la Carlota, Laguna Hills, California. Recuerda que el mejor luchador del mundo, te me escapaste en la Arena López Mateos. Te me escapaste en la Arena Nexahualcoyo. Pero el 24 de enero en California, no te me vas a escapar, Wagner. Ahí vas a sostenerme lo que dices del mejor luchador del mundo. Y yo voy a sostener mis palabras como lo cabrón que soy.